Hola que tal familia, bienvenidos a su canal Cris en la cocina El día de hoy chicos vamos a elaborar unas riquísimas manzanas acarameladas para negocio con bien poquitos ingredientes así que bueno pues quédate conmigo porque esa recetita te va a encantar Por acá tenemos 3 tazas de azúcar refinada existe azúcar blanquita pero que todavía viene granulada en gramos son 700 gramitos una taza de agua natural lo equivalente a 250 mililitros Glucosa chicos, de esta vamos a utilizar un poquito que será alrededor de unos 150 gramos pero ojo aquí, si no consigues glucosa la puedes cambiar por miel de maíz o mejor conocida como miel caro, igual misma cantidad de unos 150 gramitos y colorante vegetal rojo vamos a realizar este caramelito en un recipiente asegúrate que esté lo más limpio posible y aquí vamos a colocar entonces toda nuestra azúcar refinada colocamos también los 250 mililitros de agua para agregar la glucosa vamos a mojarnos un poquito las manos obviamente ya están bien limpias y vamos a tomarla, esto nos va a ayudar a que no se nos pegue muchísimo colocamos así y vamos a agregar otro poquito más o menos que sean dos bolitas así como estas y una vez que lo tenemos así, lo llevamos al fuego y aquí dentro vamos a agregar igual nuestras gotitas de colorante igual ahorita vamos a ver que tal pinta vamos a agregar 4 gotitas a partir de ese momento comienza a correr el tiempo aquí no tenemos termómetro así que yo te voy a indicar más o menos cuánto tiempo se demoró estando aquí en la estufa la flama la tenemos entre media y alta y listo, la vamos a dejar aquí de cualquier manera finalizar yo te voy a indicar cómo puedes corroborar de que ese caramelo ya está completamente listo ahora por acá tenemos nuestras manzanitas en este caso ya las tengo bien lavaditas pero pongan atención porque en este caso casi todas las manzanas no digo que todas, pero casi todas traen un aceitito, esto se lo ponen para que brillen y se vean más antojables nosotros no queremos ese aceite en este momento porque entonces todo nuestro caramelo se le estaría resbalando a nuestra manzana ¿qué es lo que vamos a hacer? con un trapito o con una servitualla vamos a limpiarlas muy bien ¿vale? vamos a tratar de quitar todo ese aceitito que tienen de esta manera bien, ya no brillan tanto entonces las vamos a ir acomodando por acá igual si tú ocupas estas manzanitas para vender te recomiendo que no te compres unas manzanas súper grandes cómpralas así de un tamaño regular tampoco excesivamente chiquitas porque aquí tengo unas muy chiquititas unas medianitas para que puedas tener un buen margen de ganancia nuestro caramelito ya empezó con el burbujeo quiero que observen si se dan cuenta no estamos metiendo absolutamente nada ni cuchara, ni palita de madera nada, nada, nada eso lo vamos a realizar pero hasta el final únicamente para corroborar de que ya está listo igual ya que tenemos así estas manzanitas vamos a insertar aquí nuestro palillo chequense es de un solo jalón listo media hora después exactamente media hora después este caramelito ya va así si te das cuenta el burbujeo ya es aún más pronunciado y un poquito más lento vamos a hacer la prueba yo hace rato estuve haciéndola y cuando aún no está listo nuestro caramelo a la hora de colocarlo aquí pues únicamente se disparse por toda el agua y no queda cuando nuestro caramelo esté completamente listo a la hora de colocar un poquito aquí inmediatamente se va a hacer una bolita durita ¿va? vamos a ver esto vean, ahí ya si te dan cuenta ya se hizo el caramelo ya está aquí ustedes pueden ver cómo ya se hizo esta bolita entonces eso nos indica que ya se va a pegar muy bien en nuestras manzanas así que bueno vamos a apagar entonces ahora sí este recipiente antes de empezar a realizar ya nuestras manzanitas hay que asegurarnos de tener una charola engrasada con un poquito de aceite retiramos el exceso de aceite con una servilletita esto va a evitar que nuestra manzana se pegue aquí a nuestro recipiente ya que este caramelito se enfrió un poquitito no demasiado porque si no obviamente se va a caramelizar se va a hacer duro vamos a comenzar a meter ahora sí nuestras manzanas vean siempre evitando tocar el caramelo porque está calientísimo calientísimo como no se imaginan las quemaduras más fuertes son con caramelo entonces pues bueno siempre con muchísimo muchísimo cuidado retiramos el exceso de caramelo y así chicos hacemos todo con todas nuestras manzanitas vean nada más que chulada amigos pues así nos quedaron estas riquísimas manzanas y adivinen quién está por aquí para probar está el chipsito hola chicas voy a probar estas manzanas bien ricas y deliciosas vale chipsito a ver pruébalas y nos dices qué tal están de deliciosas va rica está muy deliciosa mi amor no inventes entonces nos salieron 12 piezas para que lo tengan en cuenta cuídense mucho nos vemos próximamente bye bye despídate Cris adiós chicos suscríbanse a la campanita luego le den un like luego suscríbanse en una campanita luego le dan una carita feliz muchos saludos y con mucho con el amor y la amistad vale Cris ya que tanto dijo Cris adiós chicos cuídense mucho bye bye adiós